Oye, tremendo, oye, el concepto que tenemos acá ahora es Cuba en Puerto Rico Y Julio Badillo nos va a hablar un poquito sobre ese concepto y los cantantes invitados en la noche de hoy Buenas noches a todos, estamos en la mejor tarima que la de Playero Buenas noches a cada uno de ustedes, este concepto se llama Julio Badillo y las Estrellas Cuba en Puerto Rico Todo el Caribe somos hermanos y queremos presentar en este show toda la música rica, rica de Cuba Pero mira, ejecutada aquí por casi todos los músicos boricuos, aunque tenemos nuestra cantante Sangre Cubana Pero ella vive aquí en Puerto Rico y es cubana Tenemos la chica América Quesada en la parte vocal Tenemos también a Alex Ojeda y a nuestro hermano Antonio Hernández Ya durante la noche vamos a ir presentando a los músicos, ok Buenas noches y que lo disfruten mucho, Hugo Bueno, estamos listos entonces para disfrutar de Cuba en Puerto Rico Julio Badillo y las Estrellas Aquí en el Playero Levitado